Hoy está dando mucho de qué hablar la visita en Puerto Rico que se lleva a cabo relacionada a la demanda que Ricky Martin presentó contra su sombrino por extorsión y persecución maliciosa, entre otros. Ahora nos enlazamos en vivo con Sensi Mellado, que se encuentra dentro de la corte, con todos los detalles de lo que ha transcurrido en esta audiencia. Sensi, te escuchamos. Así es, Jessica y amigos televidentes, esto ha sido una vista sumamente corta y les tengo que decir que aquí ha cambiado todo en tan solo minutos. Esta vista, vamos a ver primero que nada los visuales del sobrino de Ricky Martin llegando con su nueva representación legal. Y como les mencioné, ahí lo estamos viendo en pantalla, como les mencioné, esto fue una vista que duró alrededor de cinco minutos, Jessica. Y cuéntanos qué fue precisamente lo que dijeron ahí, se presentó Ricky Martin, él no estuvo presente, ¿cómo transcurrió y qué se dijo en esta audiencia, Sensi? Pues mira, en esta vista que duró, como te mencioné, alrededor de cinco minutos, lo sorprendente de todo esto es que no se esperaba que el sobrino de Ricky Martin llegara hasta el tribunal aquí acompañado de un abogado. Estamos hablando del licenciado y exfiscal muy reconocido aquí en Puerto Rico, Michael Corona. Hay que destacar que el joven cuando llegó no hizo ningún tipo de comentario, Jessica, a la prensa. Y lo que tampoco esperábamos, Sensi, es que llegara acompañado de un abogado, porque él había dicho desde hace unos días que él se representaría solo, ¿no? Asimismo es, y la hora, bueno, definitivamente tendremos que ver cuáles van a ser los próximos pasos en todo este caso. Pero vamos a ver un pequeño resumen del por qué Ricky Martin está trabajando, ¿verdad?, toda esta situación legal con su sobrino. Hoy regresó al tribunal de San Juan el cantante puertorriqueño Ricky Martin en esta ocasión, luego que el Tribunal Supremo de la Isla acogiera una petición donde se permitirá la transmisión de la vista judicial en la que Denis Yadiel Sánchez Martín, sobrino del cantante, le tocaría demostrar que puede representarse por cuenta propia en la demanda civil que radicó su tío. En la vista, el cantante no estará presente y será su abogada, la licenciada Dora Monserrate, quien lo represente aquí en el Tribunal de San Juan. Y es que todo esto ocurre a una semana de que comience el caso civil que radicó Ricky Martin en septiembre del año pasado por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho, además de daños y perjuicios contra Sánchez Martín. Hace algunas semanas el demandado que no cuenta con representación legal desde el primero de febrero había sometido una segunda querella por agresión sexual contra el astro boricua y una querella ante la policía en Puerto Rico amparada en la ley de violencia doméstica de la cual se desistió luego. Hasta ahora, Ricky Martin tiene una orden de protección vigente contra su sobrino y que un juez del Tribunal de San Juan le extendió en noviembre. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia. Tanto los representantes ilegales como el propio artista en redes sociales han negado en reiteradas ocasiones las alegaciones del joven de 21 años, sobrino del artista quien dice que mantuvo una relación sentimental durante siete meses y que tras la ruptura a su tío Ricky Martin alegadamente lo intimidaba y se acercaba en ocasiones a su hogar. Al salir de esta breve vista, tanto el representante legal como el sobrino de Ricky Martin, este dijo unas pequeñas palabras y es que él asegura que él tiene toda la verdad y que se va a defender. Además, su nuevo representante legal dice que está dispuesto a escuchar posibles negociaciones. Los abogados de Ricky Martin aseguraron además que no se ha dado ningún tipo de negociación. Así que definitivamente estaremos pendientes de todo lo que esté ocurriendo sobre este caso. Regreso nuevamente contigo, Jessica. Muchísimas gracias, Enzi Mellado, por toda esta información en vivo desde la corte donde se está llevando a cabo esta vista, que por cierto, es tan solo una, rumbo al juicio millonario que Ricky Martin y su sobrino están enfrentando. Y precisamente hablando de Ricky Martin, pues en la noche estuvo muy ocupado en la ciudad de Los Ángeles porque fue el encargado de entregarle a Bud Bunny el reconocimiento vanguardia en los Glad Media Awards. Precisamente recibió el cantante de manos del boricua, un boricua con otro boricua, pues este reconocimiento. El discurso que dio Bud Bunny fue en español y le dio las gracias a la comunidad LGBTQ+, por abrazarlo, quererlo e inspirarlo. Por su parte, Ricky llamó a Bud Bunny un orgullo de Puerto Rico y dijo que lo admira como artista y como aliado de la comunidad LGBTQ+. Meghan Markle se anotó una victoria en la corte, pues una jueza en Florida desestimó esa demanda que presentó en su contra su media hermana, Samantha Markle. Como ustedes recordarán, Samantha demandó a Meghan por difamación y falsedades injuriosas, citando como por ejemplo que Meghan dijo que era hija única en su entrevista con Oprah. Pues Samantha solicitaba 75 mil dólares, pero la jueza determinó que Meghan estaba solo expresando su opinión y este es un caso cerrado. La que también ganó en corte fue la actriz Gwyneth Paltrow después de ocho días de juicio. El jurado en Utah determinó que el demandante, un optómetra jubilado, pues fue 100% responsable de ese choque entre ambos que ocurrió en Utah hace siete años. Así que no recibió esos 300 mil dólares que reclamaba y tendrá que, al contrario, pagarle un dólar a la actriz. Más los honorarios de sus abogados, que podrían ser de cientos de miles de dólares. Antes de abandonar la sala, Gwyneth susurró al oído del demandante, diciéndole, le deseo lo mejor. Y miren, en otras noticias, Yaline vuelve a ser titulares, pero ahora un brujo es quien está asegurando que la cantante le pidió un amarre para que a Noel, que cuesta casi ocho mil dólares, o sea, era un amarre para él, que le costó a ella miles de dólares. Y que como ella no le pagó, pues ocurrió la separación. El llamado Brujo Américo, basado en República Dominicana, dice que Yaline le debe la mitad del pago por ese trabajito que le hizo, que se enterró en un cementerio. ¡Ay, caray! Bueno, pues el brujo prometió que si Yaline salda esa deuda, pues le hará un amarre mucho más fuerte y efectivo de también casi unos ocho mil dólares para que ahora sí, a Noel se quede y regrese a su lado. Pero bueno, amigos, dicen que el que persevera alcanza, ¿no? Y eso espera el regrupero que está determinado prácticamente a seguir conquistando a su crush o a su amor platónico, que es Yaline Mujica. Y con este fin, pues la invitó a cenar después de esa gala de la Casa de los Famosos. Así que vámonos a México con Maquiala Ayala, porque ella los acompañó en exclusiva. Y yo quiero saber realmente, Maga, si Yaline le dijo sí o no en ese video anterior que vimos de una cena. Tú cuéntamelo todo, por favor. ¡Ay, qué gusto verte nuevamente, Jessy! Pues bueno, mira, fíjate lo que son las cosas. Parece que fue ayer cuando el rey grupero me dijo que literalmente se le hacía agua a la boca con Ailine Mujica. Y bueno, parece que ya está a nada de conquistar su corazón. ¿Y qué te parece si te muestro la historia de lo que fue esa velada muy romántica? ¡Velada! ¡Velada, señorita! ¡No lleguen borrachos a mi casa, por favor! Así encontramos a Ailine Mujica y Rey Grupero llegando anoche a un lujoso restaurante en la Ciudad de México. Hermosa, adelante. Después de participar en la gala de la Casa de los Famosos y de pedirle que fuera su novia. Sé por qué etiquetar o poner un nombre a algo que a mí me ha roto el corazón muchas veces. Ya yo estoy cansada de la deslealtad, de las traiciones, de celos profesionales, de la competencia entre parejas. Entonces, entendí después de estar tanto tiempo sola que la persona que va a llegar a mi vida ya para siempre. A mí las redes sociales me traen bien traqueteado de, oye, ¿cómo te hace caso si tú eres bien naco, no? Pues güey, también los nacos tenemos nuestro estilo. La noche era joven. Comenzaron con un vinito, dos tipos de chicharrón con guacamole, camarones con pozo fundido, unas salsas, entre otros platillos más. ¿Quieres que te hiciera? Un corte de carne. Estás ahí para pasarla bien, ¿no? Ahora sí que el amor llega por la panza. Por favor, disfruten todo. Todo era como un sueño hecho realidad para Rey. Hace dos meses y medio, el día que entró a la casa, confesó su amor platónico por la actriz cubana. Es que me gusta así como el tipo de Ailín. Así que anoche no dejaba de mirarla embelezado. Decidido a conquistar todas las pruebas como el cariño de los tres hijos de Ailín, empezando por la más chica. A él le cayó muy bien Rey. Y si Rey quiere a Violeta, pues ya tiene entrada en mi vida, obviamente. Por supuesto, por supuesto que la quiero. Y a Alejandro también, ¿eh? Te tienes que ganar a Alejandro y a Mauro. A los varoncitos. Oye, pero son buena onda, ¿no? Mientras estábamos ahí, la actriz Cintia Crisbo, quien fuera pareja de Rey, le escribió a Ailín. Cintia y yo hemos compartido varias parejas, varios novios. Y ya no quiero volverlos a contar porque nos da un poco de pena, pero todo ha quedado en familia. Vamos a chocar esos carritos, Ailín. El momento más rico de la noche llegó. ¿Cómo quieres tu helado, Cooper? ¿Presa, chocolate, vainilla? ¿Nuez? Chocolate, por favor, mujer. Lleves tu helado. Ay, caray, maga, pues lo que sí puedo decir es que el Rey no se da por vencido ni quita el dedo del renglón, ¿eh? Él está decidido a conquistarla. Pero sí me llamó mucho la atención que Ailín pues siga teniendo esa buena relación con Cintia Crisbo, ¿no? Que por cierto es una adorada, le mandamos un abrazo. Se consideran realmente como hermanas. ¿Cómo puede ser una amiga de una mujer que haya estado con tu expareja y no una, sino varias? Gracias, explícame eso. Pues, Jessy, mira, lo que dice Ailín es que lo que ha sucedido con ellas es que no ha sido justamente en el tiempo, en el mismo tiempo. Han sido diferentes tiempos cuando ha sucedido eso. Y ella también considera que el mundo es tan pequeño que cuando tú llegas a coincidir con las mismas personas es porque ella cree que estás conectado de alguna manera. Pero bueno, habrá que ver si Rey Gru, pero realmente también logra robarse el corazón de Ailín. Ah, eso que ni qué, porque todavía, por lo que veo, eso está por verse. Pero ojalá y si es real y les funciona, pues que sea de la mejor manera. Les mandamos muchas vibras y muy buenas a los dos. Gracias, mi querida Maga. Y usted sabe que ese amor, obviamente, salió de la casa de los famosos, que por cierto, sigue más al rojo vivo que nunca. Así que no se la puede perder esta noche a las 7.6 Centro. Seguida del Señor de los Cielos y Juego de Mentiras a las 10.9 Centro. Ay, amigos, y hoy pues es el aniversario luctuoso de Selena Quintanilla Pérez, la eterna reina del Tex-Mex. El pasado 31 de marzo de 1995, hace ya 28 años, Selena fue asesinada por una fan, Yonanda Saltíbar. En un día que quedó marcado en nuestra memoria y en la historia de la música. Su hermano, Eivy Quintanilla, publicó una foto junto a un cuadro de Selena para recordarla. Un abrazo hasta el cielo a la querida reina del Tex-Mex. Y que siga vivo el legado de Selena.